bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a hablar de un tema que por ahí también he visto comentarios que a veces no se entiende cómo es el procedimiento de qué manera se puede hacer despejes estamos hablando de inequaciones hay un parecido en cuanto a las características cuando es una ecuación a una ecuación pero hay diferencias en cuanto al uso de lo que son desigualdades bueno es que una ecuación está identificada por una desigualdad ya sea un mayor menor mayor igual menor igual y las ecuaciones pues solamente en el caso de la igualdad pero para que me entiendan incluso veamos el proceso vamos mejor a desarrollar un caso específico en la pizarra que utilizamos cuando desarrollamos casos prácticos así que vamos con esa parte bueno vamos a analizar ahora un caso de este es un caso típico de una ecuación la ecuación pues lo vamos a identificar primero por que tienen esta desigualdad como lo comentaba podría ser menor menor igual mayor 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 igual no importa la idea es identificar el proceso entonces a diferencia digamos de una igualdad hay ciertas características que cambian y posiblemente lo podamos ver en alguna de estas dos situaciones vamos a ver dos ejemplos sencillos son sencillos sueles para poder dar digamos la idea base y que ustedes lo puedan comprender ya de una forma sencilla bueno veamos acá esta dice esta línea digamos que es una ecuación que dice x menos 2 multiplicado aquí más 3 debe ser menos a 6 x menos 5 entonces aquí vamos a identificar valores de x porque es una variable que cumple un rango en un rango de valores eso es lo que vamos a identificar operemos primero vamos a copiar la equis este 2 multiplicar estos dos elementos por lo tanto 2 por x queda 2 x y como hay un menos acá menos por más da menos y 2 por 3 da 6 eso va a ser menor a 6 x menos 5 aquí igual que igual que igualar vean el cuando tenemos una ecuación lo que buscamos es pasar las variables a un lado y los números hacia el otro lado de cuáles tienen variable x son estas veces tienen la variable x y las que no he marcado tienen ninguna variable por lo tanto vamos a pasar este 6 x al lado izquierdo y este menos 6 lo vamos a pasar al lado derecho entonces nos quedaría el ejercicio de la siguiente forma x menos 2 x el 6 al pasar al otro lado de la desigualdad quedaría menos 6 x no he tocado el símbolo de desigualdad aquí dice menor el 6 lo vamos a trasladar para acá va a quedar menos 5 más 6 ya está ordenado ya está ordenado el 6 lo pasamos a la derecha estaba en el izquierdo y el 6 x estaba a la derecha ahora vamos a operar acá si hacemos la resta va a ser x menos 2 x menos 6 x está como que tuviera 8 x le quito uno quedaría menos 7 x menor a quien menos 5 más 6 eso da 1 luego aquí este hay varias formas en las cuales podemos digamos operar esto si ustedes se fijan primero yo pasaría a la variable este lo vamos a cambiar por el signo para que no esté negativo y es y o sea cambiar el signo de todos los elementos que conforman esta inequación el detalle está y esta es una de las diferencias que tienen con las ecuaciones que al cambiar el signo cambia la desigualdad también o sea si todo lo multiplico por eso voy a agregar aquí todo por menos 1 entonces esto va a quedar 7 x ya se volvió positivo pero miren la desigualdad de menor pasó a mayor y el 1 quedaría menos 1 entonces que ya está fácil aquí ya podemos despejar x el 7 está multiplicando a pasar a dividir y queda menos un séptimo y aquí ya dimos respuesta que me está diciendo esto que los valores que corresponden a esta ecuación son los x que son mayores a menos un séptimo o sea esto lo puede implicar de la siguiente forma o sea que iría como sólo mayores a menos un séptimo y no incluye al menos un séptimo entonces puedo ponerlo menos un séptimo coma más infinito abierto también los infinitos siempre se dejan abiertos por protocolo entonces este es el rango de valores que puede tomar x es lo que estamos diciendo acá fácil verdad veamos otro ejemplo por aquí yo lo he anotado no sé por qué siempre pierdo conectividad pero bueno vamos a resolver ahora este este tiene una división y vamos aquí ya es menor o igual lo vamos a cambiar porque ya estaba menor vamos a colocarle mayor o igual ahora sí podemos resolver vamos a pasar esto que estaba dividiendo a multiplicar acá entonces va a quedar x2 para que vean que sigue las mismas propiedades de las igualdades de las igualdades de una ecuación ahora en las ecuaciones pues ya suceden como el caso anterior 6 éste está dividiendo va a pasar a multiplicar los 6 entonces aquí va a quedar x2 mayor o igual mayor o igual el 6 multiplicamos quedaría 6 x menos 6 luego como hicimos anteriormente a los x ahora podemos hacer el cambio los x lo voy a pasar al lado al lado izquierdo y los números al lado derecho entonces eso me estaba el 6 x pasaría derecho izquierdo quedaría x está más pasaría menos 6 x mayor o igual a menos 6 y el 2 va a pasar está sumando a pasar a restar vamos a continuar por acá aquí quedaría x menos 6 x da menos 5 x mayor o igual a menos 8 y aquí sucedería lo mismo o sea que vamos a hacer acá lo hay que cambiarlo o sea todo por menos 1 por menos 1 y acordémonos que eso me va a cambiar la desigualdad o sea que aquí va a quedar 5 x positivo mayor o igual va a pasar a menor o igual y menos 8 pasa a 8 positivo ahora sí ya podemos hacer la despejar x el 5 que está multiplicando va a pasar a dividir x es igual a menor a 8 quintos o sea si lo quiero representar en en todos los valores de la o sea los menores 8 quintos o sea que iría desde menos infinito hasta 8 quintos pero aquí si lo incluye porque dice menor o igual es cerrado y esta sería la respuesta para este caso así de fácil y sencillo como decimos cuando desarrollamos este tipo de casos espero me hayan comprendido de esta forma pues de una manera sencilla hemos tratado de identificar aquellos elementos dentro de las operaciones en las inequaciones en las cuales nos facilita el trabajo a veces una de las quizás digamos de las mayores problemáticas es que queremos ver en su totalidad el tratamiento de una igualdad como una desigualdad entonces ese es uno de los primeros errores que cometemos cuando queremos aplicar así que lo hemos tratado de hacer de una manera sencilla para que todos nos entiendan de una manera práctica lo que tratamos de analizar no importa el tipo de tema ya sea en el área física o la matemática de mi parte agradecerle no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que hacemos semana a semana en este canal PH de mi parte agradecerle no olviden que estamos cambiando lo que es incluso equipo así que vamos a ir dando ahí unos pasos adelantados en el desarrollo de algunas nuevas tecnologías como de que estamos hablando vamos a adentrarnos a lo que es ya el desarrollo de vídeos en 10 bits vamos a mejorar la gama de cómo se distribuye el color y también vamos a comenzar ya a realizar formatos de vídeos en HDR para que se pueda ver ya sea que alguien tenga una pantalla normal o ya estemos actualizados con pantallas que puedan reproducir formatos de vídeo HDR 10 que es en el formato que vamos a tratar de desarrollar algunos de ellos así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.